Ya no te cabe el orgullo porque andas con hombres ricos Pero aunque tú me desprecies, no me haces colgar el pico Échame todos tus perros, pa' darles en él los hijos Dicen que te andan cuidando por todo lo que es tu cuadra Pero yo traigo machete, también mi pistola, escuadra Aparte dos pedernales, no más que ninguno laja Échenme lluvia de bala con una metralladora Que al cabo el cuero que tengo no va a servir pa' tambora Soy de los hombres que muere por una mujer traidora Dicen que te andan cuidando por todo lo que es tu cuadra Pero yo traigo machete, también mi pistola, escuadra Aparte dos pedernales, no más que ninguno laja Échenme lluvia de bala con una metralladora Que al cabo el cuero que tengo no va a servir pa' tambora Soy de los hombres que muere por una mujer traidora Que al cabo el cuero que tengo no va a servir pa' lá Que al cabo el cuero que tengo no va a servir pa' tambora